Jamás en la vida había anhelado tanto no cantar victoria como ahora. Corríjame, profe. Deme durísimo. No me importa. ¡Ah! La amo. Yo también te amo a ti y por eso te voy a corregir. Muy bien la mayúscula, todas las tildes, todas las grafías y el punto final. Pero no cantes victoria porque debes poner comillas en la expresión no cantar victoria porque es una cita literal. Y después de las comillas, coma, porque a continuación viene una oración subordinada comparativa en la que está omitido el verbo anhelo. Con el emoji de la risa carcajadas expresas la ironía con la que has dicho todo el mensaje. Por lo tanto, hay que poner el emoji después del punto. Por otro lado, después de corríjame, coma, porque profe es vocativo y tiene que quedar aislado entre comas. Y todo muy bien a continuación hasta que llegamos a la interjección ¡Ah! Te falta el signo exclamativo de apertura. Después de una interjección, siempre hay que poner coma. Por lo tanto, después de ¡Ah! y del signo exclamativo de cierre, coma, y la palabra siguiente empieza con inicial minúscula. Y el resto, muy bien. Con este vídeo puedes aprender ortografía, morfología y sintaxis. Así que guárdatelo y compártelo porque te puede ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, dale like y sígueme.